¡Déjalo! 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 Estoy impactada porque es mi amigo, ¿saben? Y no sé si esto... Ya sé por qué lo sigo grabando. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, como lo leyeron, vamos a espiar a mi ex novio, que muchos lo conocen como Andrés, el que llega cada mes. Así es la única forma que lo he presentado. ¿Sí, no? ¿Tiene otro nombre? Bueno, el punto es de que hoy vamos a espiarlo. No sé si este video valga la pena porque va a estar medio agujo estar afuera de su casa espiándolo. Hoy tiene su examen de titulación, la cual estoy muy orgullosa de él. Sé que va a lograr algo chido y nos invitó. Así que esto parece ser un día normal. Dale, ¿por qué quedó tan lento? Sí, pero nos vamos a estacionar ya para que no nos vean. O sea, vamos a espiarlo, literal. Eres un portón. La idea es espiarlo. Hoy tiene su examen de titulación, nos invitó. Entonces de aquí voy a espiar que todo esté normal, que se vaya a su examen. O sea, lo estoy vigilando. Y aclaro, se va a escuchar un poco enfermizo porque estoy literal espiando a mi ex. Pero juro que esta vez, o sea, yo conozco a su novia, creo que le caigo bien. Creo que todo chido. Se llama Scarlett. ¡Papá! No, no. No, no. No, no. La idea es espiarlo, amigos. Ya estamos fuera de su casa. Vamos a asegurarnos de que vaya a la universidad a hacer su examen y de ahí que se regrese. Hoy es día de Champions League. Eso me dijo que iba a estar haciendo. Entonces, nos vamos a tener que estar esperando aquí un buen... Amigos, qué aburrido hace este video. Aquí después nos quedó adelante. Amigos, son las 9 y media de la mañana. Y ahorita nos queda esperar. No creo que haga mucho, honestamente. ¿Te gusta mi atleta de pie? Me encanta. Yo creo, si me salto la barba... Ay, no es cierto. Tal vez no me puedo brincar la barba porque está muy alto. Pero Andrés tiene la costumbre de dejar la puerta abierta. No me pregunté. O sea, tiene la costumbre porque él ha dicho... Voy a ver qué vergüenza, señores, si está la puerta abierta. Y yo entro... Güey, qué atrasado. Fue mi reacción. Mira, esa es su ventana. Es cierto, no es cierto. Es la ventana de ver esta ahí. La otra vez venimos. La otra vez venimos. Ahí está. Amigos, yo les tengo que confesar algo antes de que hacemos este espionaje medio raro. Que probablemente nada más vamos a estar aquí estacionadas que vayan a hacer su examen. Resulta ser que yo ya me hice una promesa. Yo ya hablé con muchos de mis amigos. No voy a mencionar nombres porque luego los comprometo a que yo ande divulgando que tienen una relación con alguien. Pero yo ya les dije y entre ellos están tres. Les dije, cuando te cases, no me importa cómo. No me importa, pero yo voy a ser la niña de las flores. Y sí, sé que tú también estás viendo... No es cierto, no está viendo el video. Pero a ti también te dije que yo quería ser la niña de las flores con ya sabes quién. Si saben de quién estoy hablando, déjenos conocer. Pues nada, no nos quedamos aquí esperando. Según yo, falta poquito para que el muchacho se empiece a preparar. Y no hemos visto movimiento, la neta. Creo que sí nos vamos a tener que esperar. Lo bueno es que ya vengo listas como para ir a lo de su examen. Un cambio radical, te vas a sorprender cuando lo dejas. Pero ahorita solo queda esperar. Ok. En el estudio ya se volvió aburrido. No entiendo cómo le hacen los espías. ¡Uy! Están tenías que estar ahí abusada. ¡Uy! Ahí están. ¡Checa la ventana! ¡Checa la ventana! Oye, se está comiendo una manzana. ¡Qué saludable hombre! ¡Ay mira, de aquí lo puedo ver! Hay que mandar un mensaje. Hay que mandar un mensaje. ¿Estás comiendo algo? ¡Espera, no! Me fue muy obvia. Pues sí, va a buscar una ventana. ¡No! ¿Te lo mandaste? Sí, sí lo mandé. Pero ya lo vio. Creí que la c*** desde el inicio. Me puso... ¿Sí? ¿Qué comes? Me imaginé porque siempre... Ya lo arreglé. Le puse... ¿Qué comes? Me imaginé porque siempre estás comiendo algo en la manzana. Me hace sonar bien gordo. ¡No! ¡Ya estás listo! ¡Párate! Ya sé, hay que hacer algo bien arriesgado. Pero los espías se van a arriesgarlos. ¡Ay, ya me atoré! ¡Ay, Karol! ¡Ay, por favor! ¡Ya me atoré! ¡Jale! Karol, así escondido. No te puedo ayudar. No, no te puedo dar cuenta. No, no te puedo dar cuenta. ¡Ay! El gimnasio está siempre con Jack. ¿Dónde se marca? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo que ese milagro? Pues es para decirte suerte. Ah, mucho grande. ¿Todo bien? Pues supongo. Estoy nervioso. Es lo normal. ¿Vas a acompañarme? Sí. Ahí voy a estar más al rato. Que buena mía. ¿Verdad? Que sí. Oye. ¿Qué vas a hacer hoy? Aparte de, obviamente, hacer el examen, ¿no? Nada. ¿A dónde le caen? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eh... Ir a trabajar. ¿Qué? ¿Voy a ir a trabajar? Ah... Cocinando. Cocinando. Ajá. Un video de cocinando. Dice cocinar pasteles y galletas. Sí. ¿No sientes algo raro el día de hoy? ¿Sospechoso? ¿Extraño? Es como un día común y corriendo. Tengo mucho más. Perfecto. Sigue así. Te veo al rato. No sospecha nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No, el derribo está cerrado. No vas a descorrer. ¡Corre! 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 Yo soy muy despierto. ¿Viste que ahí como muero? Y eso que no tengo patines. ¡Amigos! Llevamos el camino. Andrés se adelantó, como siempre. No, no. O sea, mi Andrés no. O sea, no es mi Andrés. Me refiero al que me llega cada mes. Espera, ese es el mismo. ¡Ve! ¡Amigos! Resulta ser que Andrés ya se dirige a su escuela. Nosotros lo estamos viendo. Él no se da cuenta. Es muy despistado el muchacho. Pero bueno. Él no sabe que lo estoy espiando, obviamente. Yo ya platiqué con él. Y él está consciente porque me había invitado a que lo acompañara a su examen de maestría. Y yo dije, ah, está bueno. Fue como compacto, chido. Y así. Entonces me voy a quitar mi disfraz de espía. Y van a ver la transformación. Es muy radical. Vengo de negro. Amigos, esto de espiar a la gente me está gustando. Me está agradando. Entonces vayan dejando en los comentarios a quien más les gustaría que espiara. Los leo. No va a suceder. Pongan otra opción. Entonces... Ya los leí. Muchos van a decir, ay, Caro, ¿por qué estás espiando a tu ex? ¿Qué? ¿No se enoja a su novia? Amigos, afortunadamente conozco a su novia. Y creo que le caigo bien. Ella también me cae bien. Entonces sabe que definitivamente aquí nada de nada. No va a pasar nada de eso. Somos bien compas. Y sí. Entonces... Todo fine, amigos. Todo chido. Llévense bien con sus exes. Exes. Ustedes me ven bien blanca, amigos. Pues nada. Vamos a ir a la escuela. Elemental, vas a chocar. Elemental, ¿quieres que me baje para ver documental? No, no, no. Y dice que yo le hago los rayones a su carro. Bueno, amigos, vamos a ver si conseguimos café antes de ser detectives. Sí. Mis instintos de espía no me fallan. En el semáforo antes hay un de volada. ¡Ah! ¡Soy buena, amigos! Ok. Ay, me hace chocar a Didori. Amigos, pues ya estamos listos para... Bueno, no. Ahorita, de hecho, vamos a entrar en nuestra faceta. Amiga que no espía. Amiga que no esté enferma. Amiga que solo viene a apoyar por su examen. Entonces, ahorita nos vamos a quitar el distrés. Ya. Parece que no voy a espiar, ¿verdad? ¡Guau! ¡Pero es que lo hagan! ¡Lo hizo tan rápido! Muy bien, perfecto. Y el café para no perder el toque. Espiar se ha dicho. No, espiar se ha dicho. Vamos, ¿por qué está haciendo eso? Vamos. ¡Vámonos! Ya me voy a retirar. Esto todo el tiempo me han estado interesantil. ¿Lo siento? ¡No! ¡No! ¡¿Qué hay, no? No! ¡No! ¡No! Amigos, no nos pregunten cómo nos ayudó. ¡Pero Andrés pasó! ¿Estás feliz? Está rojo. Estoy anodadado. Pues ya pasó y estoy muy feliz de los hechizos. ¡Yo les dije! ¡Yo les dije que les iba a dar! ¡Ay, Dios mío! Pero, pues nada, ahorita Andrés tiene que ir a su casa. Sí, voy a ir a trabajar, a estudiar, a lo que sea. Nosotros también. Vamos a ir a estudiar. Y nos puede acompañar. No, de nada. Nosotros estamos los amigos. Los amigos y los compadres. Tú ve, disfruta, celebra. Yo voy a ir a trabajar, estudiar, algo. Te diviertes. Vamos hablando. Sí, con cuidado. Dios te bendiga. Ahora tenemos que entrar en la bestia. Pero primero vamos por nuestra coca de vainilla. ¡Ya sé, Valde! Y la coca de vainilla. Amigos, pues después de la gran sorpresa de que Androi... Andros. Androide. Andrés pasó su examen, pues va para su casa y parecercito, va bien, todo va cool. Entonces ahorita vamos a ir a la casa de Andrés y ya le mandé mensaje. Y según esto, él está en su casita, está con sus papás, platicando todo a gusto. Ahorita vamos a ir a la casa de Andrés. Honestamente, si va a estar todo el día ahí, qué flojera. Era aquí, güey. Te puedo ir derecho, te puedo ir derecho. Era aquí, güey. Amigos, yo nada más estoy haciendo mi trabajo como espía. Escarlet, yo solo estoy vigilando tu territorio. Yo la neta, yo nada más estoy diciendo como de que... Cuidadito, chamaco, no vayas a hacer esas... Entonces... Bueno, no tiene ni que hacer, porque... ¿Por qué llegamos a este video de espiar a Andrés? Porque te voy a hacer mi... Eso no se dice a cuadro. ¿Cómo no? Ay, siempre me lo hemos dicho. Amigos, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero ya voy a empezar a grabar cosas más creativas. Ay, amigos, no sé qué traguía la comida. Pues nada, amigos, ¿qué les voy a decir? La neta, pues hay que espiar, ¿no? Y si espío... Caro, cuélgale. Ya, cuélgale. Estoy bien flaca, güey. A ver... Caro, ¿estás bien? ¿Ahí sigue? Sí. ¿Cómo lo ve? Yo no lo veo. ¿Dónde? Güey, no lo veo. Ya lo está, ya se fue. Nunca estuvo aquí. Es un son dramático. Ay, viene, viene, viene. Es cierto. Güey, yo estoy en mi papel, güey. No, estoy probando tus reflejos nada más. Fíjate, fíjate. ¿Cuándo hagas? Es cuando viene. ¡No! ¡Ahí está Andrés! ¡Ahí está Andrés! No dijiste cocú, cocú. Ahí era cocú, ¿verdad? Sí, sí. Cocú, cocú. ¿Dónde, viejita? No, no es para la antena. ¡Dios! 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 ¡No va a ser hermoso! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Abra la puerta? Sí, ya se va. Se subió a su carro. ¿Ya se va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Síguelo. No, no. No, no, no. Síguelo. Esto está emocionante. Amigos, Andrés salió de su casa. No sabemos a dónde va, pero lo estamos siguiendo. Creo que nos pusimos en mal lugar. Estamos literal atrasito de él, en el tráfico. Quiero pensar que es muy distraído. Yo mientras me voy a esconder así. Ay, nos vamos a ir para atrás. Nos vamos a ir para atrás. ¡Ah! ¡No! Perdón. Pau, márcale. Dile, Andrés. ¿Qué onda? ¡Felicidades! Ya no te dije felicidad. Mira, está viendo el piso, ¿no? ¿Bueno? Andrés. Sí. Oye, ya no te felicité por tu examen. ¡Felicidades! Ah, muchas gracias. De nada. Qué bueno que me acompañaste. ¿Cómo que me acompañaste? Pues a medias, ¿no? Porque me sacaron de la sala, pero... Yo te apoyé desde afuera. Escuché todo. Sí, gracias. ¡Felicidades! ¿Qué vas a hacer hoy? Nada, voy a estar en mi casa. Ah... ¿Vas a ver la Champions? Sí, es el plan. Genial. No, no tengo planeado salir en mi casa ahora. Ok. ¡Cuídate! ¿Y por qué tengo que estar en un plan o algo? No, no. Ninguno no me va a trabajar. Ya sabes. Ah, sí. Lo usual. Así es. Bueno, abrígate porque está lloviendo. ¡Bye! Muy bien, no sospechan nada. Mira, amigos, no les miento. Está bien, vamos a ir por fuera. Andrés y ese carro de ahí. Ok, el detalle es que dijo que iba a estar en su casa y ahorita está saliendo. Desde ahí ya nos está mintiendo. A ver, ¿te dijo que estaba en su casa? Me dijo, sí. Y me dijo que no tenía planes. Tal vez va a ir a ver a su novia, pero se me hace raro porque su novia estaba en el examen. Yo creo. Solo ya llegó el último. Entonces, a lo mejor se quedaron de ver. ¿Va bailando? Yo digo que ese look sería de aquí. ¿Qué raro? Que te duele de verlo tu ex. Pero es que es diferente. Porque como que no lo considero tan ex porque terminamos siendo compas. ¿No ha pasado que no? ¿Tú tienes un ex nuevo? Ah, ¿tú tienes un ex nuevo? Yo tengo una. ¿Y te llevas muy bien con él? Ajá. Está bien porque ya no vamos tan pegados. No lo pierdas, no lo pierdas. Sigue en verde, sigue en verde. No, mira. ¡Es el señor! No, 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 no. No lo pierdas. ¿Es el de ella? No. Ya va. Ah, chance. Va a comprar botana. Ajá. Sí, sí, sí. Para la gasolinera. Uy, nos vamos a ver de nuevo. Uy, si echamos la gasolina también. Escóndeme. Escóndeme, ¿por qué quieres? Me tengo que agachar. ¿Ya lo pasamos? ¿Ya puedo subir? Ay, me atoré. Carguchate. Eh, buenos reflejos, eh. No voy a voltear para allá, amigos, porque Andrés está allá. Quiero pensar. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? No lo veo. Está echando gasolina. Eh, ya perdí al niño. ¿Dónde está? ¿Perdiste al niño? Sí. Ay, no. Y ya vale. Es ese. ¿Va para la derecha? ¿Va para la derecha? ¿Va al Costco? Ya vi. Creo que lo hemos encontrado. Creo que va al mandado. ¿Por qué va al mandado? No entra al Costco. ¿Se fue derecho o no? A ver. ¿Se fue derecho o no? Sí. La única salida de ahí es hacia la derecha. Por acá puede vivir su novia. Tendría sentido. No, sí, sí. Cuentando ya. Cuentando los estacionamientos. Ya. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay café. Está el office. A lo mejor vayan a comprarle comida al perrito que siempre se encuentran. Está la Dolby. Está... ¿Qué es eso? Es que no alcanzo a elegir un perro. No. Café. Café. Pero aquí está en Starbucks. ¿Dónde está? ¿Hasta el fondo? Ok, aquí. Agarra la cámara. Ahí va. Ahí está. Oh, ya lo vi. Buen café. ¿Pero ya viste que hay al lado? Es una section. No sé. Estacionate por aquí. Vamos a estar muy cerca. Oye, no me digas qué balas he hecho. Amigos, ¿está bajando? ¿está bajando? Ah, va el café. No, no va el café. Uy, qué vergüenza. Ay, qué pena. Es que... A la madre. A la madre. Hoy cena, Pancho. Pues le puede ir en el examen, pues. Uy, ay, qué pena. No sé si quieren como saber estas cosas. Real de aquí. Me mando mensaje. Me mando mensaje. Me mando mensaje, me mando mensaje, me mando mensaje, me mando mensaje. Me puso. Oye, pregunta extraña y random. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¡Qué incómodo! O sea, para mi novia, claro. O sea, para mi novia, claro. ¿Qué opinas de eso? Cool, supongo. Pues mira, por lo menos nos cuando quede un sex shop, ¿no? Pero que no esta en su casa. Es verdad. ¿Y eso que está ahí? Ok, o sea, para mi novia girl, muy random Cool, supongo Demasiado ¿Y eso que estás ahí? No estoy entendiendo nada Ok, suficiente información Pues va a tener su noche de pasión con su novia con un traje negro Muy exótico Ajá ¿Qué no es normal? ¿No son como calzoncitos? ¿Pero eso te cubre? Es su celebración O sea, esa cosa no se mueve Viene como continua Ay, güey, está extraño, muchachito No ha salido, ¿verdad? No No ¿Pero cuando dejaste de escribir? Ahorita no Ah, pues lo dejaste de la noche ¿Por qué? No, no, no Pensé esta, vos en tu cosa Ahí está Yo necesito conseguir un lugar más amplio para esconderte Justificate Adiós Adiós Les quiero ¿Qué te puso? Le puse, supongo que vas a ver tu novia Ahorita no ¿Por qué? Y le puse, no nada más Pensé que estabas en tu casa Sí, sí, estoy en mi casa Nomás vi esa imagen Ya nos mintió Nomás vi esa imagen hace rato Y no sé, me entró la curiosidad Güey, qué raro ¿Cómo por qué me...? O sea, hay suficiente confianza como para decirme Vine para algo de mi novia Sí, pero te mandó la imagen, ¿no? Para pedir tu opinión Ajá No tiene sentido ¿Por qué me tendría que metir de eso? Amigos Seguimos Seguimos siguiendo Andrés Está medio raro porque Dice que es para su novia Pero la forma en que lo dijo Como que me hizo sospechar Que no Y ahorita Literal no estamos siguiendo Y Se metió a la plaza Se está metiendo a la plaza Ok Salió con algo de la sex shop Salió con una bolsita Ahorita se está yendo a una plaza Él dijo que estaba en su casa Y que realmente le habían mandado esa imagen O sea, que él no la había tomado No sé, hay algo aquí que no me carbura Y luego dijo que era para su novia Y luego le dije como de Ah, cool Y luego De entender como que no fuera para su novia No sé, está medio raro Y como dice ese muchacho Se me hace raro la forma en la que está actuando Entonces No quiero pensar mal O sea, yo sé que Andrés Ha cambiado mucho Yo sé que Andrés ahorita Es un niño muy entregado a su relación Yo sé que Como que ya Su forma de pensar Es muy diferente a la de antes Pero me hace sospecha Muchas Yo lo que pienso Es que compró eso Y que vino aquí Y aquí Vamos a ver a su morrita Puede ser también Pues obviamente No te quiere decir Ajá, claro Ay, güey, no quiero pensar mal No, no, no quiero que este sea un video como trágico Y en dado caso Ni siquiera va a poder salir este video ¿Es este aquí? ¿En frente? Sí Ok, vamos a hacer algo Nos vamos a tener que bajar del carro Cada quien agarre sus celulares Y dispárselo ¿Ok? Ok ¿Claro? Claro Ok, perfecto Entonces vamos ahí Probablemente esté con su novia A lo mejor la va a ver aquí Ok, vamos a bajar Cuando estamos en la plaza Andrés va muy adelante Aquí no nos dejan grabar con la cámara Entonces acudimos Al celular Digamos que mis lenches Con los lenches no Con los lenches no me ubican ¿Dónde está? ¿Está hablando solo? Estaba bien ridícula Con el que si no me toco Pero solo en espía Excelente Esta tarea se está tornando más difícil Puntos extra porque está lloviendo Y ando aquí vigilando Güey, ya se nos perdió ¿Dónde está? Allá Sí, está suena Moje, no puede haber nada Y adelante Está brincando Está sucurriendo Qué lindo así Como que nada No estoy dando cuentas a la plaza Odeo ¿Una cuenta a su novia? Es bonito Oh Pésima idea Es bien incluida Amigos, yo no me he dado más corta la ayuda Pero ahorita Tenemos que entrar a Starbucks No, no, no Está ahí en la barra Muy raro Platicando con la cartera ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues platicando? Se está sonriendo Va muy bien en su relación Está todo muy chido Tal vez le está coqueteando O sea, ella, él Pero le está recargado No creo que parece que se conoce No te puedo tomar en serio Con su letra Hola Hola, estamos despiando Chíquate qué está haciendo Chíquate qué está haciendo Tómale, puto Tómale Chíquate 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 ¿Estás? Chíquate Bueno, pero Pero ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No sé si está esperando su vida O la muchacha Muchacha no es cierto Sí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya se fue! ¡Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no, no! ¡No se va! 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 Amigos, ya llegamos al carro Estoy impactada porque, pues, es mi amigo, ¿saben? Y no sé si esto... Ni siquiera sé por qué lo sigo grabando Es que, mira... Él llegó, compró café, pero se quedó un buen rato ahí en la barra Uno va y se sienta Eso sienten casi Es que conociéndolo... Pero yo vi... ¡Me traman! A ver, tú, súbete A ver, ¿qué es traman? ¿Qué pedo tú? ¿Qué pedo tú de qué? A ver, explícame Me mandas una foto del baby doll Perdón que lo diga, pero tenía que decir Me dices que no estás ahí Que estás en tu casa y que te lo acaban de enviar Cuando es evidente que estabas ahí Y luego me dices que sigues en tu casa Vienes a la plaza y te abrazas con una chica Déjame decirte que eso se me hace muy familiar Solo digo No, no entregué la pregunta como... Como por qué ch*** me está silla No, o sea, dentro de todo eso no... A ver, Andrés Todo esto estamos hablando en teoría Ok, independientemente Sí, era un video Era un video Y digo era porque evidentemente ya no lo voy a publicar Pero era un video donde te espiaba Y ahora resulta esto Es como, what the f*** Claro, supe que lo estaba haciendo como el 100% del tiempo Es la peor espía que existe Oye, le estamos ayudando Son las peores espías que existen ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Qué clase de persona se estaciona en el frente de la casa que están espiando? ¡Esa fue idea de Andrés! Vi un carro estacionado fuera de mi casa Y me di cuenta que ese carro lo había visto antes Y es del equipo producción de Carolina ¿En ese carro que estoy? A ver, ese carro Es la Carolina No sé qué trama Me está siguiendo No, no sé No sé qué onda Oye, me está siguiendo No sé qué quieren No sé qué trama No sé si es parte de una broma Así que O busco a una muchacha A ver si me puede hacer el paro De que grabé conmigo Y a hacerle una broma a Caro Porque qué más me queda Te dije Te dije A ver Luego ¿Estacionaste como a dos estacionamientos de mí? En el sex shop ¿Por qué? No estábamos a dos Estábamos como a cinco O sea que si nos viste ahí Yo juraba que no En todo momento supe que estuvieron ahí Dije Igual voy a dar el rol Y voy a molestarla Entonces dije Voy a la marca Voy a decirle a la muchacha de la Starbucks Que me haga el paro Para que Caro sondee ¿Y qué pasó? Pues Caro sondeo Pero estoy orgullosa de ti Eso sí me dice Que aquí te estás portando bien Sí, bien c***o Ya me estás portando bien Ay, qué güey Cero más Bueno O sea, todo esto Lo estabas poniendo Me juré Es que los pinky promes De que lo estabas poniendo En cuanto vi el carro Enfrente de mi casa Dije Voy a hacer una broma O sea, hicimos todo esto Con lluvia Bien c***o P***o ¿Tú te cansaste? Poseidón Sí Pero, ¿sabes? Debimos de sospecharlo Porque, bueno, estaba medio extraño Se quiera dando vueltas a la plaza Pero quiero saber la finalidad De por qué me estaba siguiendo O sea, tiene que haber un fin No O iba a estar en mi casa Y en verdad me quedaba en mi casa Todo el día ¿Qué? Nomás seguí valiendo afuera Ajá Quería mostrar tu honestidad Ahí está Era lo chistoso A ver qué pasaba Pero, pues, se llegó a un grado medio raro Lo bueno es que ya todo salió bien Y realmente esto fue como Como una broma para nosotros No, esto fue para demostrar Que no son buenos espías Vamos a mejorar La segunda vez va a estar mejor Muy bien, pues, ya llegamos al final de este video No puedo decir que fue un éxito total Bueno, un éxito en el aspecto de que ya no puedo pensar mal de Andrés Y que él me trovió esta vez Pero voy a mejorar bastante Vamos a mejorar bastante Vamos a mejorar ¿Verdad, pa? Lufia Vamos a mejorar Y pues nada, espero que les haya gustado bastante este video No se los olviden de dejarnos en la cajita de los comentarios A quién les gustaría que espiara Y si les gustaría... Pero hazlo bien, por favor Ay, gracias Si les gustaría que vieran a este muchacho de aquí Que está todo negro ¿Hace 3? Más, más Es para que te veas No puedo ¡Excelente! Si les gustaría que saliera de este muchacho Dejenlo en los comentarios No se les olviden de darle un chulo y precioso like Y compartir este video con todo el mundo Nos vemos en un próximo video Y eso es chao, chao 1, 2, 3 Chao, chao Chao, chao